No soy un hielo para nada y para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Cien defectos que me siguen y no ofrenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces son ríos sin ganas y al revés Ya nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Y cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Voy a quererme pa' quererte mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar perder sin fe Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento de mí No sigo queriendo, queriendo matarme Que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no juzgué a la verdad Siento lo mismo en cualquier parte 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 En cualquier parte En cualquier parte Siento lo mismo 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 en cualquier parte